No aprendí a decir adiós, más tengo que aceptar que el amor viene y va Nadie puede vibrar si me vas a dejar que seas muy feliz No aprendí a decir adiós y te dejo partir, ya no voy a llorar Aunque voy a sufrir, el frío va a pasar y el sol brillará en mí No aprendí a decir adiós, no sé si me acostumbraré Viendo mis ojos pueden ver y nada puedo hacer con esta soledad No tengo nada que decir, solo el silencio habla por mí Voy a guardar mi gran dolor, a pesar de tanto amor, va a ser mejor así No aprendí a decir adiós, más tengo que aceptar el amor viene y va Nadie puede vibrar si me vas a dejar Que seas muy feliz No aprendí a decir adiós y te dejo partir, ya no voy a llorar Aunque voy a sufrir, el frío va a pasar y el sol brillará en mí No tengo nada que decir Solo el silencio habla por mí, voy a guardar mi gran dolor, a pesar de tanto amor, va a ser mejor así No aprendí a decir adiós, más tengo que aceptar el amor viene y va Nadie puede vibrar si me vas a dejar que seas muy feliz No aprendí a decir adiós y te dejo partir, ya no voy a llorar, aunque voy a sufrir, el frío va a pasar Y el sol brillará en mí No aprendí a decir adiós y te dejo partir, ya no voy a llorar Aunque voy a sufrir, el frío va a pasar y el sol brillará en mí No aprendí a decir adiós y te dejo partir, ya no voy a llorar Aunque voy a sufrir, el frío va a pasar y el sol brillará en mí